Este es el flamante Bed and Breakfast Rocas de Santo Domingo, perteneciente a la empresaria Alejandra González, que fue seleccionada entre los mejores emprendimientos de la región de Valparaíso en la primera fase del concurso Selección Nacional de Pymes, organizado por Cercotec. Alejandra nos explica que su Bed and Breakfast ofrece un ambiente familiar para que los visitantes se sientan como si estuvieran en casa. Hace dos años atrás me vi en la necesidad de reinventarme y lo hago con mucho gusto. Abrí las puertas de mi casa y empecé con esto de los alojamientos con desayuno. Como única representante de la provincia de San Antonio, ahora participa en la segunda fase del concurso, con el objetivo de figurar entre los 11 mejores emprendedores del país. Así es que necesitamos sus votos. En www.seleccionnacionaldepymes.cl, en el buscador, región Valparaíso, comuna Santo Domingo. Vean Birroca Santo Domingo, poned me gusta y estarás participando un fin de semana para dos personas, gratis, en este grato lugar. Para participar solo hay que enviar un pantallazo del voto a favor de esta emprendedora al WhatsApp más 5699-8424920. ¿Qué está esperando su preferencia para favorecer este notable emprendimiento de Santo Domingo?